El día iba dando sus pasos y a la hora de llegar a este partido sabíamos que nos encontraríamos con la jornada perfecta. Un día maravilloso para el partido que se viene. Con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Ya en minutos nomás estaremos disfrutando de la fase de grupos de esta copa. En el partido de hoy, la selección femenina de Escocia enfrentará a México. La imagen que dio en su primer partido el equipo visitante ha sido muy buena. Y me imagino que en este segundo partido vienen esperanzados para conseguir otros tres puntos más. No sé si encontrarán alguna sorpresa en la formación del equipo. Atentos. Si no lo vemos mal, Marito, parece un convencional 4-5-1. No es convencional, es la realidad. No sé si va a defenderse o va a atacar más. No sé si va a defenderse o va a atacar más. Ahí lo tienen ustedes, el once inicial con el que hoy sale el terreno de juego el equipo femenino de México. Pero cuánto fútbol hay en un 4-5-1 como este. Sí, primero defenderse, después mucho pulmón ahí en la mitad de la cancha y que lleguen de atrás para acompañar al frente. Todos preparados a amarrarse los cinturones. ¡Nos ponemos las pilas! ¡Hay tiro libre para México! La jueza que solo le da una advertencia. Y la verdad que para mí no era tarjeta. Buena decisión la de la jueza. ¡Ahí va la pelota suelta por el campo! ¡Nadie la tiene! A ver qué logran sacar con este tiro libre. Acá actúa muy bien la referí Mario con las palabras. Creo que nos entendemos todos. Ojalá que esto no haga que se le escape el partido de las manos. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. ¡Ahí va la pelota atadita! Ha interceptado bien el pase. ¡Se queda bien arriba! ¡Lo aprovecharon la presión! ¡En cualquier momento tira la culebrita! ¡Estaba esperando que la pelota llegara antes! ¡Hay posición adelantada! ¡Emsley! ¡Ahí se viene el ataque! ¡Pinta bien esta! ¡Una tapada bastante fácil! ¡Lo creen! ¡Lo creen! ¡Caroline Weir! ¡Cortando bien con la intercepción! Christy Murray Ahí se queda con la pelota Mira que buen pasillo para esa pelota buena Gran molea Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si lo clavaba en la tapa de diario Hacer podía hacer más Vendrá otra oportunidad No lo sabemos Weir Christy Murray Ibai le pega Paul se escapa una gran ocasión Ya ha quedado el balón Emsley Ahí se viene la transición a toda velocidad Y con estos disparos pretenden hacerle daño Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo Bastante complicado desde esa distancia Se fue rozando el poste Se fue rozando el poste ese disparo Se ha cortado la posesión Tiene opción de pase Acá hay posibilidad Es una tapada espectacular Es una tapada espectacular Pudo al fin Pudo al fin Y es que seguimos con el partido Uno a cero Emsley Ahí recupera la pelota en su área Atentos que puede venir una transición rápida Elige pegarle Gol Y no tardaron nada en reaccionar Han logrado un empate Y volvemos a ver la repetición de este gol Que no va a curar todas las heridas Pero por lo menos va a tranquilizar a la tribuna Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Magnífico ahí abajo La referíbe la falta Pero deja jugar Sí señor Quiere un juego activo Me parece perfecto Apenas un minuto de tiempo añadido El silbato que nos dice Que el primer tiempo se ha terminado ¿Y qué tal si vamos con el comienzo de la primera parte? ¡Mira qué buen pasillo para esa pelota buena! ¡Gran bolea si lo clavaba en la tapa de diario! Hacer podía hacer más ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos Y Baile pega Paul se escapa una gran ocasión Bastante complicado desde esa distancia Se fue rozando el poste ese disparo Acá hay posibilidad Es una tapada espectacular Levanta la pelota ¿Para cuándo el despeje? ¡Pego en el trimiseño! Ahí están los equipos rápidos Saltaron a la cancha Y nos vamos con el complemento Y la chimbomba va a ser suya Ahí lo tienen El ejemplo de fútbol a asociación ¡Se viene el gol! ¡Atento! ¡Ojo en este! Pueden aprovechar para ganarlo Se viene el tiro De esquina al área Y hasta acá llega la acción Quinti Robles Le han prohibido pasar nomás Mirá cuánto terreno tiene Para poder avanzar ¡Cuánta jerarquía para ganar el balón! ¡Desde ahí le pega! A Pinesi con las uñas La manda afuera Tendremos un tiro de esquina El córner que llega al área Se mete en la trayectoria de la pelota A darle a la pelota ¡Gol! 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 Que a lo mejor la arquera no estaba de la mejor manera como para cubrir el primer palo Es verdad Pero también hay que felicitar a la jugadora que matió Mucha astucia para meterla donde la puso Muy bien El partido por ahora Dos a uno Emsley Christy Murray Mueve bien la pelota en la cancha Y le faltó poco Pero muy poco Para poder terminarla bien Este lo hace Lo tiene que hacer ¡Qué bien que lo ha hecho esta jugadora! Ya no hay peligro Se les olvidó sostener la pelota Atentos con esta Que es claro Ocasión de gol ¡Ojo! ¡Va el bombazo! Emsa se va afuera Se desperdicia Y mano a mano Otra vez quiso pegarle fuerte a la pelota Y lo único que hizo Es errarle el arco ¡Por Dios! Tendrá que tener cuidado Con la pelota Bajo esta presión Le ha quedado el esférico Alicia Cervantes Ahí se mira el ataque ¡Qué pinta bien esta! Gran acción Buena posibilidad Para una contra ahora Hay espacio de sobra Para atacar por ahí Pero ahí terminó todo Vamos viendo La pelota No la detienen Esta chica Se les escapó nomás Es una pelota Que le llega demasiado fácil A la arquera Esta pelota será de su rival Se puede generar la jugada Que empate el partido Ahí va la pelota Y pinta bien Bien salvado el balón Avísenle a mamá Que esto en nueve minutos Se termina Un corte defensivo Y ha recuperado Emsley Se mueven en campo Rival tratando de hacer daño Y el grito Conocido por niños Y grandes A más no poder Orsay Estamos en el 86 a 4 Para que nos digan Cuánto le suman Bernal Alicia Cervantes Ahí recuperan La pelota En su campo Y con esto La tranquilidad Viviano Le están sumando Dos minutos al partido Y si se lanzan A contraataque Se queda la bocha En pies del rival Y con esto Se desactiva La alarma Ahí está Se termina el partido La visita Que festeja Un triunfo Muy trabajado Digamos que En un partido Normal El marcador Tenía que haber sido Mucho más amplio Pero Realmente Han ganado el partido Pero El resultado No marca la diferencia Yo no penso Un partido Del�로 Y Solo Lo 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 Lo